El Consulado General de México en Denver estará llevando a cabo una jornada sabatina, este 20 de junio, para dar servicio a todas las personas que no pueden asistir entre semana. Se ofrecerá el trámite de pasaportes, actas de nacimiento, matrículas consulares, poderes notariales y la credencial de elector. Así como también se podrá tramitar la doble ciudadanía para aquellos que son nacidos aquí, pero que alguno de sus padres es mexicano. Recuerde que es este sábado y usted puede aprovechar, pero es muy importante llevar todos los documentos que se requieren para cada trámite y hacer su cita por internet o llamando a Mexitel al 1-877-639-4835. Toda la información la puede encontrar en la página de Facebook del Consulado Mexicano, facebook.com-consulmexden. Para Colorado Informa, Gaby Pérez.